Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es María Alejandra Márquez y hoy vamos a hacer una pulsera con hilo trenzado. A continuación les voy a enseñar los siguientes materiales. ¡Gracias por ver el video! Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer paso. Primero agarramos nuestro hilo y vamos a cortar dos tiras largas. Dos. Pueden ser como de 20 centímetros cada una. Y cortamos en dos. Vamos a agarrar un extremo de nuestro dije y la vamos a introducir. Las vamos a llevar hasta la mitad. Así. Entonces van a quedar dos en el centro y una a cada lado. Aquí podemos ver. Dos en el centro y una a cada lado. Entonces vamos a comenzar nuestro tejido. Agarramos un extremo. Primero hacemos un nudo. Acá. Luego que ya hacemos el nudo, vamos a comenzar el tejido. Entonces, hacemos como una forma de mariposa. La primera ala, la segunda ala y la segunda la pasamos por debajo. Por debajo y por acá. Y jalamos. Luego seguimos. Una ala. Otra ala. Nos estuviéramos haciendo una mariposa. Y por debajo. Apretamos. Seguimos haciendo el mismo procedimiento. Si en este caso comenzamos por este lado haciendo el ala, la cruzamos con el otro hilo. Eso sí. Si comienzo el ala de la mariposa por acá. Hago la otra ala. Y la segunda ala es la que vamos a pasar por debajo. Es muy bueno sujetar el tejido con algo para hacer mucho mejor nuestro tejido. Y si hicimos primero con este lado, ahora vendría el otro lado. Y así sucesivamente vamos hasta terminar todo nuestro tejido. Vamos a sostener nuestro dije con estas pinzas para que sea más fácil hacer el tejido. Siempre es recomendable buscar la ayuda de alguien para que esa persona te sostenga el dije. Para que sea mucho más práctico hacer el tejido. Podemos introducirle cualquier tipo de piedra dorada o el color que deseen. Y le daría un toque más delicado a la pulsera. Y hacemos lo mismo. Uno. La mariposa. Una ala. La segunda ala. Y viene quedando así. Seguimos haciendo nuestro tejido. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Instagram como arroba creacionesmarily1 o arroba mariamárquez31. También para mayor información me pueden escribir a mi teléfono 315-619-2089. Seguimos haciendo el mismo procedimiento una y otra vez hasta terminar nuestro tejido. Un ala. El otro ala de la mariposa. Por abajo. Y cruzamos acá. Listo. Recuerden que no debe de ser tan largo el nudo corredizo. Yo creo que ya a este tamaño estaría bien. Hacemos lo mismo. Terminamos con tres nudos. Luego cortamos acá lo que nos restó de hilo. Nos medimos la pulsera para saber a qué medida vamos a cortar estas tiras. Entonces no la medimos. Entonces no la medimos. Cerramos. Y pues la altura de acá yo creo que estaría bien. Entonces cortamos. Que los cuatro hilos nos queden del mismo tamaño. Quitamos la pulsera un momento. Y vamos a agarrar cuatro piedras. Del color que ustedes deseen. En este caso las mías son transparentes. Y vamos a meter un hilo. Hacemos un pequeño nudo. Esto con el fin. Primero de que no se suelte la pulsera. Y segundo. Pues le da una terminación muy coqueta también. Y ya se nos deshilachó. Así que lo cortamos un poquito para que pueda entrar en la piedra. Si no ingresa o lo podemos quemar con un fósforo. O también se puede mojar la punta con agua. Entonces. Esto es un poco. Se deshilachó. No. Es muy difícil para que entre. Porque pues las piedras siempre tienen un hueco muy pequeño. Luego que ya terminamos de colocar las piedras. Cortamos lo que reste de hilo. Todos estos restantes se cortan. Entonces vamos a hacerle el nudo a la última piedra que faltaba. Cortamos lo que resta de hilo. Y ya tendríamos lista nuestra pulsera. La colocamos. Y. La ajustamos de esta manera. Y ya estaría lista. Bueno amigos de Hogar TV. Y esto fue todo por hoy. Espero que le hayan gustado. Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales. En Instagram. Arroba Creaciones Marily 1. O. Arroba María Márquez 31. Para mayor información también. Me pueden contactar a mi número de teléfono. 315-619-2089. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau. 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 Gracias.